Adivinen, vengo otra vez con un dato que estoy seguro pocos lo saben o más bien no lo han podido adivinar. Ahora, si usted es de los que lo logró descifrarlo por sus propios medios sin que nadie se lo contara, sin que nadie se lo dijera, comente este video porque yo personalmente lo voy a felicitar porque para mí es un genio. Pero si se enteró por boca de otro, bueno, también comente, pero simplemente diga, ya yo lo sabía. Se trata de un trabalengua que está incluido en una canción llamada La Adivinanza. ¿Trabalengua? ¿Adivinanza? ¿Al fin y al cabo qué? Esta es una ingeniosa creación del fallecido maestro Eliseo Herrera, grabada con los correros de Mahagual y que muchos bailaron y aún bailan sin saber a ciencia cierta qué es lo que dice. Pese a que el juglar canta genero, clarito lo dijo. Clarito, aunque un poco rápido. Lo que hizo el maestro Eliseo Herrera es lo que técnicamente se conoce como una jerigonza, que no es más que una variante lúdica del habla en la que se intercalan o agregan sílabas entre medio de una palabra de forma reiterada. Es una forma de comunicación en clave, unos códigos entre comunidades. En el colegio lo hacíamos, recuerden. Por ejemplo, en la película La Máscara, cuando Stanley Inquis intenta fugarse de la cárcel y es sorprendido por el teniente Calloway, al salir de la estación de policía, éste le lanza una jerigonza a su compañero, a Doy. Él le dice una jerigonza que es esta. Con esa ingeniosa figura, pero no con la F, sino con la P, los corraleros de Mahagual preguntaban quién les adivinaba este trabalenguas. ¿La pillaron? Pues ahí va de nuevo. Yo no entiendo eso. Lo que el maestro Eliseo Herrera contó en ese trabalenguas que acabamos de escuchar dos veces y que de pronto usted todavía no alcanzó a identificar, es que un cigarrillo le quemó la ropa. ¿Quién se acaba de enterar? Comente aquí, diga. ¡Ey, me acabo de enterar! Bueno, yo tengo que ser honesto con ustedes. Yo no lo identifiqué. Yo la verdad me enteré en un programa de la Radio Nacional de Colombia. Y ahora se lo cuento a ustedes para cuando otros de ustedes le pregunten ¡Ey, cómo lo supiste! Ustedes no vayan a decir que se los dijo el chombo. Eso se los dijo, güey. Mira, el compa el iba. ¡Ey, si me estás viendo aquí en Facebook! ¡Sígueme! Porque yo siempre salgo con estos viditos así que parece que no tienen ninguna ciencia, pero tienen información que a veces a uno como que le interesa saber. Y bueno, comparte para que más gente llegue y hacemos más cositas así. De vez en cuando también hago unos videos ahí de monte y otras cositas. ¡Sígueme! ¡Ay, y si estás en YouTube! ¿Cómo es que? ¡Suscríbete! Allá es suscribirse, aquí es seguirme. ¡Ey! Un po, sipigapa, ripi, ripiyopo, mepe, kepemopo, lapa, ropo, papa. ¡Lo dije! ¡Sígueme! ¡Oh, sígueme! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Sígueme! ¡Oh, es que, sígueme! ¡Oh, my, ya, 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 ya! ¡Sígueme!